Maldormidas 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 El podcast de tu vida Maldormidas Señoras y señores Si tengo que dedicarme a cantar Shingles publicitarios, voy a morir De hambre por eso Estás loca, ese fue bueno Que risa que tengo una amiga Ya, espérate Déjame acordarme Es que me estaba tratando De acordar de un jingle Que inventó una amiga Ah, bueno A ver, yo fui la voz Yo fui la voz La primera vez que a mi me pagaron Para estar en una publicidad De audio, yo lo único que decía era Daniel Era una madre que llamaba a su hijo Y por eso me pagaron un montón de plata Y por eso entendí Por decir Daniel Daniel Y después me di cuenta La marca, era una marca de jabón en polvo Pero No era la marca Ariel Era la competencia Pero cuando yo decía Daniel Parecía Ariel Y yo dije ¿Qué? ¿Cómo no se dieron cuenta Los creativos publicitarios? De que un poco se escuchaba Ariel Y que le estábamos haciendo publicidad A la competencia ¿Qué ganas cuando eso pasa? No lo vieron Los actings de radio Yo En un momento fue Un ingreso importante Hacía radio Y de cuando terminaba la radio Me iba a grabar actings publicitarios Pero después descubrí No descubrí En ese mismo momento de mi vida Que se ganaba Muy buena plata Siendo locutora Entonces estudié locución Tres años Y como dice una amiga mía Caro Capielo Que también es locutora Ella dice Nosotros somos los cirujanos De digamos De la publicidad Entramos Grabamos dos minutos treinta Y cobramos muy bien Así que Yo igual nunca Estudié los tres años Qué buena forma de verlo Sí, es verdad Estudié los tres años Y después nunca me dediqué de verdad A eso Así que A la locución No, sí Bueno, no Pero para lo que realmente La gente estudia locución Es para dedicarte A conseguir trabajo Para ser la voz de marcas De ese tipo Importantes Ahí está la plata Y como todo Como yo siempre Mira como te hago La caída Al tema No, pero espérate Antes de que hagas la caída Antes de que hagas la caída Hace poco Mi hermana me mandó Un video Un reel Sí De las personas que hacen Las voces De los personajes De los Simpsons Impresionante Y yo casi me muero ¿Viste lo que son? Unas señoras Yo no quería saber Yo no quería saber Que la voz de Bart Simpson Es mi abuela ¿Entiendes? ¿Por qué? No, muy fuerte No, es muy genial Es muy fuerte Es muy genial Porque en realidad Yo siento Mirá lo que te voy a decir Que la voz de niño Y la voz de abuela Son muy parecidas Y son momentos de la vida Muy parecidos también Arrancás en pañales Terminás en pañales Arrancás con una voz finita Y terminás con una voz finita también Es así Puede ser eso Y mira lo que me pasó El otro día No, mira esto Mirá A ver, mira esto Sabes que la gente Como que Hay gente Que como que Quiere Darte a entender Que sabe de tu vida O que te sigue en tu trabajo Claro, claro, claro Entonces tengo Tengo una amiga Tengo una amiga que Ya Algo pasó con la cámara No, ¿verdad? ¿Está todo bien? Estamos bien Yo veo que estamos bien Estamos bien en todas partes Perdón, perdón Qué miedo, qué miedo No, no, ya No, no, está bien Ya vi qué fue lo que pasó Que ese No importa No importa Ajá, oye esto Oye esto A ver, te oigo Te oigo Me consigue una amiga Me dice Ay, te he visto Me dice ¿Cómo está tu abuela? Y yo dije Mi abuela se murió Hace un montón Esa fue mi respuesta Mi abuela se murió Hace tiempo Ay, no puedes Ay, no Pero ya va Ya va El otro día te voy hablando De todo Sí, bueno Debe ser el episodio De maldormidas Pero todo el episodio Gira en torno A recordar Esos momentos Que ya no están Que ya no volverán Entonces, no, vale Yo te vi cocinando Con ella No, no Ah, tú crees que mi mamá Es mi abuela Tú crees que mi mamá Es mi abuela Ay, mi abuela Si yo le llego a decir esto A Carmen Rami A Carmen Rami Se muere No, pero que Carmen Rami A veces ve nuestro podcast Marta ¿Esto qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿De esto no se puede hacer clip? No, pero yo creo que ya De esto no se puede hacer clip No, no hagamos un clip de esto Y si mi mamá llega a ver esto Primero, qué bueno Que mi mamá Vea tantos episodios De maldormidas Gracias mami Por estar acá Y segundo Y segundo De verdad Mamá está divina Esa gente no tiene ni idea Vale Tú estás lo que está Ni idea de la vida No, esa gente no tiene Esa gente lo vio rápido Lo vio Es más La chama que vio eso Tiene presbicia No vio bien No vio bien No, pero olvídate Le pareció que era una cosa Para hacer con una abuela Pero uno también Lo puede hacer con mamá Olvídate No, a ver Voy a caer en el tema Composición del día y la fecha Y yo tengo Una tendencia A Como A decir Esto me parece Que me va a dar plata ¿No? Y entonces arranco Y en el caso de la locución Le dediqué tres años Me parece un montón No, me parece cero Tu forma O sea Puede que En algún momento Me parece que en algún momento Pensabas así Pero creo que ahorita No eres tan tú eso O sí No, no, no Pero no Yo no, no, para Yo digo Jamás es mi motor la plata Claramente no es mi motor la plata Pero yo de repente Me autoconvenzo Porque a mí Mi familia Mi padre Siempre preocupado De que clara Que vas a hacer Siempre esta preocupación Que ayer lo descubrí Impresionantemente Que digo Como a veces Lo que te dice tu papá O tu mamá Aunque vos crezcas Si creas que te sacaste Eso de la cabeza En algún lado Queda como alojado Y mi viejo Estaba muy preocupado De que si yo me iba a morir De hambre Haciendo lo que hago Entonces Cada tanto yo decía Bueno dale Vamos a hacer locución A ver si gano plata Grabando un minuto y medio No me saca tiempo Y ya está Y después puedo hacer Lo que yo quiero Y la verdad Que en el camino Le dediqué tres años igual En el camino Me recibí Y no hice nada Porque en el final No es mi motor Marta Mi motor No es hacer algo Solo por la guita No puedo No es lo suficientemente fuerte No yo tampoco RT Si no Que es RT Yo no Retweet Que risa que le dije a propósito A ver si la agarraba Dije RT Te querías hacer la moderna Te querías hacer la moderna La joven Siempre queriéndote hacer La milenial conmigo Que insoportabilidad No yo amo Twitter Yo amo Twitter Y bueno que ya Ni siquiera se llama Twitter Pero bueno Este Óyeme una cosa El tema de ahorrar Yo nunca lo he tenido presente Pero O sea Nunca he sido consciente Pero por alguna razón Yo ahorro Eso me parece un flash O sea como que Vos siempre guardas Un puchito Una cosita Un canutito Siempre 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 tengo como Un colchoncito Este No sé por qué Siempre he sido así Porque No sé si me lo enseñaron O sea no soy consciente De esto Pero fíjate tú Lo que me pasa Que no es un tema De ahorrar Es un tema De pelazón No porque hoy en día Coño En verdad El país Cambió Vamos a estar claros De eso lo hemos hablado La situación de muchos O sea Esa bonanza De otros tiempos Ya no está Y a mi mamá Le ha pegado Por ejemplo A mi mamá Mi mamá le ha pegado Y me encanta Volviendo al tema De mi mamá Porque ya hablamos De mi mamá Mi mamá Cero complejo Que eso yo amo De mi mamá Y de mi familia De mi papá también Porque mi papá Era un carajo Que O sea Estuvo en top Toda su vida Una empresa No bollante Este Impresionante Un éxito económico Impresionante Este Y ahorita Claramente no Porque bueno Este gobierno Le quitó todo Literal O sea De verdad Esto es así Todo el mundo lo sabe Pero Y él está viviendo En España Y tú lo ves Sencillo Y además Contento De poder agarrar Su autobús No vale Tú compras La tarjeta esta Y son no sé Cuántos viajes Y mira Tú agarras Y te enseña Cómo agarrar El autobús Y Te juro Que yo amo Esa gente Te juro Me De verdad Me conmueve Seropeo Seropeo Y me encanta Que hacen así Y mi mamá Que pobrecita O sea Ahorita De verdad Nosotras Sus hijas La ayudamos un montón Porque Bueno Por la misma situación O esta carita La cosa Obvio Y el otro Y el otro día Me dice Yo necesito Unos zapatos Mami Sabes que Te los voy a regalar De navidad Vamos un día Y te llevo A comprar zapatos Y entonces Este Me dice Yo siempre Tú me dices Vamos a comprar Y yo de una Pienso en los centros Comerciales En Tolón Un Zambil Sabes Lo normal Y ella me dice Porque además Es tan cuchi De verdad Me dice No pero es que Yo vi unos En Instagram Que estaban Súper bien De precio Te amo Carmen Te amo Que están Que muy cuche Estaban Súper bien De precio No podemos Superar Estábamos Súper bien De precio Nos quedamos Súper bien De precio Perdón Perdón Entonces me dice No no pidas Perdón Pero yo anoté Aquí Y entonces me enseña El papelito El papel Donde ella anotó Todo Porque claro Eso me imagino No sabe hacer una captura De pantalla De verdad Claro Una captura de pantalla Si no nos llegamos nunca ¿Cómo vamos a llegar Carmen? Ni guardar Ni guardar la publicación O sea Hoy en día Hay muchas opciones Muchachos O sea Tú puedes guardar La publicación ¿Qué anotó El nombre Del zapato? Ella En un papelito A mano Ni siquiera En las notas De teléfono Vamos Ella agarró Un papelito Y anotó El Este El nombre Del negocio Ah bueno Bastante bien No no Pero espérate un momento Que queda en el centro comercial Chacadito Yo te estoy hablando Con el centro comercial Chacadito Mirny Es el primer centro comercial Que construyeron En Caracas Muy bien Literal Ok Es una cosa de 1800 Está muy bien Cuando digo Cuando digo 1800 No es literal Ustedes me entienden Este Entonces me pone El nombre De la tienda Que no se entendía Y entonces dice Local 5.382 Rayita 23 O sea una vaina Así que Cuando en la vida Tú has llegado A un centro comercial Y que disculpas Sabes donde queda El local 5.382 Me puedes contactar Con el constructor De Chacadito Que necesito saber En el mapa Donde está el local 5. ¿Cómo sacas Esa información? Eso indica De la muestra Mamá Como tú me llevas Al centro comercial Chacadito Vamos a arrancar por ahí Como tú me llevas Al centro comercial Chacadito Buscando el número Del local O sea aquí nadie Va a saber El número del local Nadie Marta No la amo La amo La amo Igual me parece Muy conmovedor Sí Muy cuchi Y de hecho Estaba cerrada la tienda Al final la conseguimos Estaba cerrada la tienda Y le dije Bueno mami Ya que estamos aquí Ahí hay unas tiendas De zapatos Vamos para allá Y entonces De verdad había unos Baratísimos Estoy hablando 15 dólares Ah miércoles Quiero ir al centro Chacadito Cuando vuelo No sé Yo todo hace una vaina Yo a partir de ahora Yo solo voy a hacer shopping En el centro comercial Chacadito Chacadito Olvidate Olvidate Entonces ahí lo pruebas Y aparte hoy tengo un zapato Te quiero mostrar en vivo Esto lo vas a tener que ver Tengo un zapato Que mi marido dice Que le da miedo a la noche Cuando lo ve Porque siente Que es un animal muerto Este es un zapato Que solamente yo puedo tener Es de cuero argentino Y solamente yo lo puedo tener Porque me lo regaló Mi amiga Andreina Mi amiga Andreina Fue a Buenos Aires Y se arrasa Arrasando Con la vida Va eh Voy a cámara Pero espérate Cuero argentino Cuero argentino Pero tiene un diseño Medio modernoso Ponele La parte de adelante Es medio una copia De un zapato Voy a ver si puedo Entrar despacito La parte de adentro La parte de adelante La ves Es la copia creo De un zapato de Gucci ¿Sí? Claro Lo veo Lo veo Lo veo Pero como somos argentinos Y somos distintos El resto del zapato Es como una nutria muerta Me encantó mostrarlo por partes Fue mágico ¿Viste lo que es esto? Esta cuchura Y yo me lo pongo Y nadie entiende Que yo me ponga este zapato Pero digo No esto no salieron 15 dólares Esto hasta en un huevo Es una monedita Pero digo Pero el cuero argentino Lo vale Te digo algo La última vez que fui a Argentina Hace casi dos años Me compré unos zapatos De cuero argentino Viste que buen cuero No me salieron tan caros Pero están intactos Intactos No es un cuero Increíble Increíble El cuero argentino Y la gente va y compra Y a veces yo siempre me reía De ver a los extranjeros Comprando camperas de cuero Pero ahora que vivo En otro país Que no tiene cuero Que el cuero es cuerina Y yo que sé Uno extraña el olor Primero del cuero Es un olor Que te hago así Y se me viene El olor del cuero Y bueno Y el tema del zapato Te mostré este zapato Pues este zapato El principio del zapato Es zapato de señora Es mocasín de señora Entonces podría haber sido Perfectamente un mocasín Que hubiese elegido Carmen Ramia Es un mocasín Claro Un mocasín de clásico Clásico Que resulta que ahora Gucci lo hizo conocido Pero te quiero decir Que hay algo Que quiero compartirte Que cuando me empezaste A hablar De que le dijiste Mami yo te los regalo Para navidad Se me llenaron Los ojos de lágrimas Me parece como Muy amoroso Ahí va Claro En el 2024 Nunca lloré Así que No hemos llorado Yo casi lloro también Pero después me acordé De que fue burda Cómico también todo Entonces Pero que fue hermoso Es como una mezcla Pero es así Como Que eso lo he hablado Full con mi hermanita Que es mi hermanita DJ famosa Que está La que acabamos de descubrir Hace poquito Que es tipo Una celebrity Que tipo Te acabas de enterar Exacto Bueno Ella Ella ayuda Porque eso lo contamos Para la gente De Patreon Yo nada más Perdón Voy a contar acá Porque esto fue un gran cuento Lo voy a titular Nada más Ale Otero Hace poquito Descubrió que su hermana Es una personalidad Celebrity Del mundo De los DJs Y se enteró Gracias a otra A otra gente más joven Y que va a otro tipo De fiesta ¿No? Y descubrimos Que la hermanita De Ale Es un Te digo David Guetta Cuidado Cuidado Que ahí viene La hermanita De Ale Ojo Me di cuenta En la fiesta Que fui Que la gente Se me acercaba Y que Qué bolas Que tú eres La hermana De Marité Y yo ¿Qué? Y entonces Me decían Como que no Pero es que Ella tocó Yo he hecho este cuento En un boliche Bailable De Patreon Que ella tocó En un baño En un baño No pues Pero es un local En Berlín Que solo toca En los más duros Que es como un baño Literal Bueno Y nada más Ella Creo que es la única Venezolana Que ha tocado ahí O sea como que Llegar ahí Es peluísimo O sea es de verdad Peluísimo como mis zapatos Peluísimo Peluísimo como los zapatos De mi Irma Y ella lo ha logrado Tanto Pero claro Como el mundo De la movida electrónica Es desconocido Para muchos Sí Incluyéndonos Incluyéndome Claro Incluyéndonos Y yo me enteré Porque Ah en el Zoom Que hicimos Hubo una Y que ¿Cuál fue la que estaba Creo que en Atlanta O en Chicago No me acuerdo O Seattle En Seattle En Seattle Y que claro vale Marité tocó Seattle Oh my gosh Yeah She was playing Que tocó acá En un local increíble Y después la otra en Chile Y que así vale Yo sé quién es Marité Apá Apá Mi hermanita famosa Bueno volviendo Hablaste con Marité Con el tema de tu mamá Esto es Que Marité Ella ayuda mucho a mi mamá Mucho 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 Y ella un día Como que nos pusimos O sea porque también La vida Coño es cara pues Y bueno entre todas Ayudamos Y no sé qué Pero cuando ella es una Señora mayor Bueno hay que ayudar En más cosas Que si las medicinas Los exámenes La cosa Y un día hablando con ella Fue como Pero es que como Marité Como no la vamos a ayudar Mira todo lo que nos dio Mi mamá ¿Sabes? Voy a llorar Y sí decilo Sí es súper emocionante Voy a llorar te lo juro Pero es tu culpa Mirri Porque tú lloraste antes Porque estoy muy llorando Porque me ha hecho culpa Si a mí me emociona Porque tú me haces llorar Yo no sé qué haces tú Que yo contigo Lloro de risa Y lloro de llanto De verdad Pero es que es muy emocionante Ese momento Como me parece hermoso Que te haya dicho eso Es verdad Uno de los papás Y es verdad Es como que los papás Nos dieron todo Exacto Es súper especial Y poder también Poder ayudarlos ¿No? Este Sí Y es como que Nosotras los podemos ayudar Porque no ¿Sabes? Y bueno Y aparte me encanta eso De ir a comprarle unos zapatos Y saber que tal vez Ella en este momento No puede O comprarse los zapatos Que quiere Pero tiene que ver Y bueno O sea No solo eso Sino Es como que verlo En perspectiva ¿Sabes? Es una gente O sea Y es una cosa generacional También O sea La generación De mis papás Es una generación Que vivió un país Lo que hablábamos Un país bollante Claro Y que están acostumbrados A otro tipo de vida Y que ahorita No Es como Este Es como que Un golpe Con la realidad ¿No? Y darte cuenta Que mira Ya no No puedes traer esa vida Pero verla Como que Este Asumiendo esa vida Sin complejo Que es lo que me parece Tan bonito Eso me parece emocionante Eso es lo que más me conmovió Desde el principio A mí eso es una de las cosas Que más conmovedoras Me parece Sí Que es como que Le encantaron sus zapatos Genuinamente Y a la semana Me mandó una foto Con los zapatos puestos Y que Este Mira que bello Se me ven Sí Bueno No habíamos llorado En el 20-24 No Sí Y recién arranca Boluda Es de enero Eh muchachos Recuerden que esto Es un podcast de humor No Pero es que Me parece muy hermosa Porque me hace acordar Mucho a mi mamá Yo también estoy muy sensible Se está Hoy Sí Hoy Genero Hoy no Sí No hoy no Eh Hoy Hace una semana Digo porque nosotros Grabamos con antelación Hace una semana Se cumplió un año De que mamá se fue Y mamá con el tema De la pilcha Con el tema de la ropa Mamá ahorró en ropa O sea Nosotros cuando entramos A su casa No hay un kleenex por ahí ¿No amiga? No tenemos que mover todo Tenemos que mover todo Si tienes uno Pásamelo No Cuando mi mamá falleció Mi hermana entró Primero ella sola Se sorprendió De la cantidad de ropa Que mi mamá Había comprado Mi mamá amaba la ropa Amaba la ropa Le encantaba Y le encantaban Las marcas caras Y en Argentina Las marcas caras Son caras La ropa en Argentina Es cara Entonces ella Había una marca Creo que todavía existe Graciela Nahum Perdió Seguramente Están chequeando El balance anual Del año pasado Dicen Acá no falta Un 10% Que no facturamos Que era mi mamá Porque mi mamá O sea Realmente Compraba Y aparte Mi mamá tenía esta teoría Y que A veces Ayer yo pensaba Qué cosas Bueno Ahí va O sea Si ya lloré Ahí vamos Yo pensaba El otro día Qué es Como Qué es lo que Lo que uno recuerda Del otro Y a veces son cosas Muy tontas No son cosas grandes Viste El otro día Con Vicente Estábamos viendo Una peli Y yo Elegí una Comedia romántica Y a mí Dije Esta comedia romántica No es rosa Es fucsia Y eso es lo que Decía mi mamá Decía Clarita Vi una Una película No porque era más aguda Clarita Vi una película En Hallmark Que Hallmark Era como En una época Era un canal De toda Película clase B Romántica Acabo de ver Una película En Hallmark Que no es rosa Como te gustan a vos Es fucsia No sabes lo que es Entonces yo pensaba Me acuerdo de eso Y otra cosa Que me acuerdo Es que mi mamá Me decía Si te gustó Cómpratela En otros colores Y cómprate En el mismo color Que te la compraste Porque si es negra Se va a ratonar Entonces cómpratela De vuelta Y cómpratela En otros colores Y yo ahora Cuando elijo algo Y me gusta Digo ¿Será que me la tengo Que comprar en otros colores? Perdón Pero Esas son las cosas Que te quedan No te quedan Te quedan Esas cosas Que hacen distinto Al otro Y pequeñas Pequeños detalles Que te marcaron Y que uno Se lo lleva consigo Así la llevo yo A mi mamá En esas cosas Bueno Ya está La mierda Voy a tener que Volver a maquillar Es que es muy loco Pero Exacto La gente no sabe Cómo nos marcan Todos nos marcamos A todos con frases Pero de repente Hay una cosa Que te marcó Que te das cuenta Después Cuando lo recuerdas Y Y bueno Es algo sencillo Pero importante Soy un mar de lágrimas Y aparte Quiero que sepan Que Tengo la regla En este momento No deja de justificar Yo no tengo la regla Nada Y soy un ser sensible Y lloro No Las otras veces Que he llorado No he tenido la regla Y lloro Y la gente Que nos conoce ya Si vos ya llegaste Al episodio Número 11 De la temporada 3 de Maldormida Sabes que acá Arrancás riéndote Y puede ser que en el medio Te traicionemos Y te pongas a llorar A moco tendido Y es una cosa Que ya sabes Que es así Porque detrás De la risa La risa Y el llanto Están muy pegados Uno a veces llora De alegría Y después también A veces uno está llorando Males Que me pasa mucho Con mi amiga André Que estamos acá Que a veces lloramos Y a los 3 segundos Estamos cagándonos de risa La vida es un poco De todas las cosas Ahora El nivel de moco Que yo estoy chorreando En este momento No yo no puedo Parar de llorar O sea como te explico Acá en el borde En el borde De la mandíbula Que estoy teniendo Como una especie De No es que me lloré toda No y aparte Te voy a contar Una cosa más De Susy ¿Qué pasó? No te voy a contar De mi mamá Ya que la recordé A Susy Mi mamá Era un personaje Que me hubiese encantado Que conocieras un montón Porque era un ser humano Realmente muy particular Como Carmen Ramia Quiero decir Nuestras mamás Son Son personas distintas Nosotros no vinimos De unas madres Normales y corrientes Mujeres muy definidas Y a pesar de que Mi mamá No es que se dedicó A la cultura Ni mucho menos Pero mamá Tenía como esas cosas Por ejemplo Nosotros pasamos Hablando del dinero La sociedad argentina Siempre tenía una economía Muy cíclica Entonces hemos tenido Momentos muy buenos Y momentos muy malos Y todo el tiempo Nunca uno puede estar Tranquilo en la economía Argentina Entonces yo soy Hija de papás Profesionales Pero que siempre la remaron Y de clase media Entonces yo me acuerdo Que mi mamá Cuando consiguió Un buen laburo En aquel entonces Porque ya era oficinista Trabajaba No importa En una oficina Y la ascendieron Y le cambió Radicalmente El ingreso Me acuerdo que lo primero Que hizo fue darnos 100 pesos Que en aquel momento Eran 100 dólares Ahora yo lo pienso Ahora yo lo pienso Y digo miércoles A cada una Para que fuéramos Al shopping A comprarnos ropa Y de esa compra Yo todavía tengo Hablando de acumular No soltar Y todo Una camisa de jean Que me quedé De esa marca Que esa marca Era Mira como te hago Marta te hace toda la yazón Ajá Era de Alan Faena Que hoy tiene Los hoteles Faena En Argentina En Miami Yo le compré A Biabai Que era su marca De ropa Esa camisa de jean Que al día de hoy Todavía la tengo En el principio De los noventas Entonces mamá Bueno pero es que Hay dos Ajá perdón Continúa No 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 El tema de la plata ¿Qué pienso yo? ¿Por qué creo que a mí Me cuesta tanto ahorrar? Porque yo vengo De una mamá Que cuando tenía guita Anda y comprate una pilcha O la viajamos O nos vamos a dar Y mi papá Era también así Papá Tenía como esta sensación De que la vida Si ahora Primero él creía Y ahí hablamos también De otros recuerdos Él creía que la plata No puede determinar Si vas a pasarla bien o mal Entonces hubo épocas De vacas flacas Que igual Yo creo que hacía Un gran esfuerzo Para darnos todo Lo máximo que podía Y para divertirnos igual Aunque no hubiese mucha guita Y cuando la pegó En un negocio Nos llevó a todos a Disney Éramos nueve en una van O sea imagínate La cantidad de plata Que gastó en ese viaje Era un tipo que vivía La plata Entonces Yo no aprendí mucho Del ahorro Pero quiero aprenderlo Siento a mis 45 Que necesito un colchón Como Mirny ¿Lo guardás en medias Mirny? ¿A dónde lo guardás? No En el banco de Estados Unidos Porque si no Si no Eso mira Eso desaparece Pero y para cerrar Porque ya hay que cerrar Yo creo que Hay dos visiones Está el que El que piensa Que hay que comprar cosas caras Que hay que comprar cosas buenas No necesariamente caras Pero de buena calidad Para proyectarte Para este Para bueno Sentir que eso es lo que te mereces Para que ese sea tu rumbo Que se yo Y bueno Para que sean cosas que te duelen Pero Y por otro lado También está No sé si por otro lado Pero otra cosa Que rescato de hoy De esta conversación Sí Es que Para tener clase No hace falta Tener dinero No Para tener clase No hace falta Tener dinero Sin duda Mi mamá Siempre iba elegante Cuando no tenía un peso Es eso Y así como que La clase tampoco se compra Que esa es otra Este Pero bueno Ya entramos en Me parece De Carmen Y de cualquier persona Que acepta Que el hecho De tener un poder adquisitivo No la define Que es algo Que yo siento Que hoy Está muy intrínsecamente Vinculado El tema de que Sos según la guita Que tenés Sos según el dinero Que tenés Yo siento que vengo De otra época Gracias a Dios Y que a mí me criaron En otro contexto O sea De verdad Yo nunca supe muy bien Cuál era el poder adquisitivo De nadie De mi entorno O sea Si sabía ponerle Quien tenía una piscina Y eso era buenísimo Porque para el verano Estaba buenísimo Era la casa de alguien Que tuviera piscina Pero no mucho más Y hoy siento Que está muy Como en lo social Constantemente El tema de Tal tiene tanta plata Sultano se compró tal cosa Y en nuestro trabajo Se mide por la cantidad De seguidores Que la persona tiene Y la verdad Que yo conozco Artistas increíbles Que tienen casi cero Seguidores en Instagram Y son unos artistas Pero no te puedo explicar Los artistas que son Sí, claro Me parece que Volviendo al poder adquisitivo Me parece Extraordinario La escena La escena De los zapatos El papelito escrito a mano La búsqueda del local Y la foto Diciéndote Mirá que lindos Que me quedan Yo Hay escenas De la vida Que quedan Para siempre Y a mí me parece Que esa escena Te la vas a acordar Siempre 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 Y que le hayas Podido decir Bueno y si no Cualquier cosa Está en YouTube Qué manera de llorar Mirna No puedo parar de llorar No, no, no Yo no sé No sé en qué estado estoy Esto tiene que terminar ya Porque bueno Una gente que no puede Parar de llorar Y porque Tenemos que pasar A nuestro capítulo A nuestro contenido Bonus Track Extra Para la gente De Patreon Pero bueno Comenten Comenten Acá Suscríbanse Muchachos Si tú te la pasas Viendo mal dormida No podemos tener Más views Muchas veces Que la cantidad De subscribers Que tenemos Chicos La matemática no me da Puedes ahorrar en todo Menos en suscríbete Claro Es un click De paso te enteras Cada vez que publicamos Lo mezcate Es el suscríbete Y a mí me encantaría Que me pongan Las frases O las cositas Que tienen Tu mamá no se tiene Que haber ido Pero qué cosas Te marcaron De tu mamá Que ya sos adulta Y vas por la vida Y ahí está la frase De tu mamá El pensamiento De tu mamá Eso me encantaría Que lo compartan Con nosotras Si pueden Y si quieren Gracias por habernos Acompañado una vez más En un episodio De mal dormidas Cargada de humor Y de sensibilidad Che ahí Aparecieron unos corazones Algo pasó Hice esto Aparecieron corazones Eso es por Zoom Que ahorita Zoom detecta Ay no No se vio Tal vez en la cámara Pero así Hiciste así Aparecieron todos Corazones rojos Que hermoso Cerrar el episodio Con esos corazones Y raponele unos corazones Un besote enorme Nos vemos En una semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!